Los tres credos. Esta oración la realizo por mis papás, por el bien de su salud. Dios, te pido que cuides a mis papás. Jesús, cuida a mis papás. Espíritu Santo, cuida a mis papás. Señor, te pido por la salud de mis papás. Segundo credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día le suscitó de entre los muertos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios, Padre Celestial, te pido por la salud de mis papás para que no se enfermen. Tercer credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día le suscitó por los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la sucesión de la carne y la vida eterna. Amén. Dios mío, he rezado a los tres credos para pedirte la protección de mis papás. Ahora les haré un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándose nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena a él de gracia. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el culo de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si te gustó nuestras oraciones, únete a nuestro canal. Si te gustó nuestras oraciones, comparte.